Gracias, presidente. Presidente, ya se ha presentado. Jefe de la Nación, buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. En esta ocasión no son preguntas, son dos denuncias, presidente. Hay un mercado negro en petróleos mexicanos en estas fechas por el pago de facturas, esto sucede en logística y en finanzas. Están haciendo su Navidad, los coyotes están cobrando de un 10 a un 30 por ciento a proveedores. Bueno, se toman en cuenta. Hoy voy a ver al director de Pemex y le voy a transmitir esto. Y hay que ahuyentar a los coyotes para que no estén medrando y también engañando, porque que se sepa, ya no funciona el influyentismo, ya no es. Tengo una buena palanca en Pemex. El director administrativo de Pemex, el de finanzas de Pemex, es amigo de mi primo o estudió con uno de mis hijos, no te preocupes, yo te lo resuelvo, yo te voy a ayudar en esto. Ya no funciona eso, que no se dejen engañar, robar, porque los van a defraudar. Ya no es así, el director administrativo, director de compras, director financiero de una empresa que se atreva a favorecer a alguien, el que se atreva a llevar a la práctica el influyentismo, se va y puede ser enjuiciado. Eso ya no existe, para que nadie se deje sorprender, porque puede ser que digan vamos a… es muy común eso, estamos levantando una lista porque va a haber un crédito de vivienda, nada más que necesitamos una cooperación inicial para que yo te apunte. Y enseñan hasta una foto donde están conmigo. Pues imagínense cuántas fotos me tomo yo. Aquí está, lo acabo de ver, ya me autorizó, ya me dijo que viene un programa de vivienda. Pero el anticipo es de tanto y así defraudan, engañan. Entonces, también para la gente en general, ya hasta hace poco era triste ver las estafas en las cajas, en las cajas de ahorro de gente que tenía guardada ahí su dinero, empezaban pagándoles en las cajas, intereses altos, elevados, buenos intereses y ya cuando tenían una cantidad suficiente desaparecían y defraudaban. Entonces, ya eso no, no dejarse timar, eso por lo que corresponde a Pemex. Y lo otro…